Muchísimas gracias. Bueno, nada más para mencionar, el intento de incluir una norma general antiabuso no es este el primer momento. Ya sucedió en el 2014 e incluso previamente. La realidad es que en este caso sí una recomendación de la OSD es que los países debieran tener una norma general antiabuso, la cual puede ser estatutaria, estar incorporada en una norma, o simplemente ser creación de órganos legislativos o del derecho civil, etc. Que es realmente un poco lo que ha sucedido aquí. Ahora, ¿por qué si la necesidad de una norma general antiabuso, ya cuando sucedió esto en 2014 y una norma de fraude a la ley fue frenada concretamente en esta Cámara? El problema que se generó es lo que estamos viendo el día de hoy. Hoy tenemos criterios de los tribunales de Chile, de Sal y de Manteca. Hoy tenemos nosotros criterios de los tribunales que dicen que las autoridades pueden recaracterizar cualquiera que sea el sentido que le queramos dar a esa expresión. Vamos a ver ahorita esta iniciativa. Otros que hablan de la posibilidad de que la autoridad pueda argumentar el fraude a la ley. Esta institución jurídica sí deviene de nuestro sistema romanista y concretamente del Código Civil, tanto federal como el que contienen los estados. Y países como Francia lo han incorporado a su derecho. Pero tenemos también sentencias que hablan sobre privilegiar las sustancias económicas sobre la forma. Y algunas de las instituciones jurídicas que se han pretendido aplicar no devienen del sistema jurídico mexicano ni de un sistema romanista como el nuestro, sino específicamente de un sistema propio del derecho a anglosajón. Algunos otros países lo que han hecho es han tratado de incorporar una norma general antiabuso propia a la naturaleza de su legislación. Y precisamente se había tomado aquí quizá un tanto la intención en su origen de incorporar una norma de fraude a la ley y les voy a explicar por qué. Nosotros tenemos hoy en día una norma, yo no me atrevería a decir general antiabuso, pero una norma limitada para el control del abuso de los actos de los contribuyentes porque efectivamente sí los hay, como es el caso de la simulación. El caso de la simulación ya está incorporado en el artículo 177, pero hoy en día está restringido a ciertos tipos de ingresos. El proyecto original de la inclusión de esta norma, que me parecía muy acertado, pretendía incorporarlo en un artículo 5A para que todos aquellos actos que son simulados o irreales y que tengan como propósito eludir la carga tributaria pudieran ser combatidos, determinados por la autoridad en el acto concreto en el fiscal. Y en su caso, la simulación puede ser absoluta o relativa. ¿Qué es lo que sucedió concretamente por razones que desconocemos? Esta norma se incorporó al artículo 177, que hoy resulta aplicable a ingresos en regímenes fiscales preferentes, de los que habló Eduardo Revilla, y específicamente ingresos de título quinto. Hoy en día no podemos dejar de observar que esta iniciativa pretende eliminar estas limitantes y pretende que la norma de simulación aplique a cualquier tipo de ingreso. Es decir, incluso operaciones domésticas entre dos empresas mexicanas, lo cual nos parece de alguna manera acertado. Pero fíjense ustedes, ya tenemos ahorita una norma de simulación que ataca específicamente la inexistencia de un acto, si es simulación absoluta, o si es simulación relativa, que decimos que es una compra-venta, cuando en realidad lo que estamos es arrendando, que tenga la facilidad la autoridad de decir, oye, no, tú quieres tomar los beneficios fiscales de una compra-venta, cuando en realidad lo que tienes es un arrendamiento. Es decir, quitar el acto aparente y dejar el acto real, y grabar de esa manera. Tenemos también hoy presunciones de inexistencia. El 69B, y adicionalmente, ya los criterios de los tribunales han dicho que el tema de la materialidad que se vincula incluso con la existencia de un acto jurídico, es aplicable aún en el caso en el que se trate de empresas que no se ubican en el artículo 69B que ya hemos comentado. Otra posibilidad de dedicar un acto nulo. Y viene concretamente la inclusión de esta norma general ante abuso de la que vamos a platicar. Es una norma que no participa de las instituciones jurídicas reconocidas en el derecho positivo mexicano ni en un derecho tradicional romanista. Ha tratado de incorporar algunos elementos de algunos esquemas anglosajones sin precisar realmente de qué se trata. Lo que establece esta disposición es que, si dos contribuyentes celebran un acto jurídico que carece de razón de negocios y la razón de negocios está restringido a un beneficio económico, si no encuentran ese beneficio económico, la autoridad puede recaracterizar ese acto. Queremos suponer que la palabra recaracterizar significa que pueda desnaturalizar el acto jurídico y darle una naturaleza jurídica a la que las partes han ostentado. El tema quizá que me parece aquí uno de los temas más graves es que la propia ley dice, bueno, si sí tienes una razón de negocios, un beneficio económico de 100 pesos, pero el beneficio fiscal que en mi opinión obtienes es un ahorro de 200, entonces careces de razón de negocios y yo puedo recaracterizar. Con muchas dudas que hay en esta norma verdaderamente incompleta y que va a generar efectos distorsionantes. Uno, el efecto de esa recaracterización puede ser que le dé una naturaleza distinta al acto jurídico o bien que reconoza su existencia. Con esto ya tenemos la acción de simulación. Esta acción que se propone en este artículo 5a de esta norma general antiabuso y también lo que derivó del 69b, que hoy tenemos 100 dos criterios de los tribunales que han justificado que por efecto de no probar la materialidad se puede desconocer la existencia de un acto jurídico al grado de decir que es inexistente. Entonces, ya las vías de la autoridad para demostrar la inexistencia de un acto jurídico son tales que ahora lo difícil es para el contribuyente demostrar la existencia del mismo. Porque la autoridad tiene ya tres vías para hacerlo, si se aprueba esta reforma. ¿Qué es lo que realmente desde mi perspectiva debía incluirse? Derecho civil. Volvamos a las bases de lo que estudiamos concretamente en la universidad. Tenemos ya una norma simulación. ¿Qué haría falta? Porque los actos simulados son actos falsos, son actos impropios, por llamarlos de alguna manera. ¿Qué es lo que faltaría hacer ahora? Que aquellos actos que son perfectamente válidos, pero tienen como único propósito, motivo determinante de la voluntad del acto jurídico. Evitar la aplicación de una norma de orden público, la autoridad tenga la posibilidad de decir ese acto jurídico, aún siendo válido, se hizo en fraude a la ley. Falta incorporar una norma de fraude a la ley a nuestro sistema jurídico tributario. Teniendo una norma de fraude a la ley y teniendo una norma de simulación, más aparte todas las facultades que ya tiene la autoridad, me parece que tendría todos los elementos para atacar desde un punto jurídico esquemas en los cuales el contribuyente realice actos o inexistentes, impropios, como le quieran llamar, o bien desde una perspectiva del derecho civil, actos perfectamente válidos, pero que se ejecutaron en fraude a la ley tributaria. Esto es con el único propósito de evitar la carga tributaria. Es evidente que este tema de razón de negocios, también, que está contenido en esta norma, debe ser extendido, porque hay otras razones, además de las económicas, por las que alguien realiza un acto jurídico. Les voy a poner nada más un ejemplo muy sencillo. Que yo, en alguna ocasión, cuando ese tema lo discutía con otro funcionario de Hacienda y trataba de incorporar una norma en el 2014 con un alcance similar, yo les ponía el ejemplo que nos ponía, en mi caso, un gran jurista y maestro que nos daba clases en Derecho Mercantil. ¿Podemos nosotros tener ahorita, yo ser accionista del 49% de las acciones de una sociedad? Y viene una asamblea. Yo le digo a uno de los accionistas minoritarios, oye, véndeme tus acciones. No, yo no quiero perder mi participación en la sociedad, pero sí podemos hacer un préstamo de valores. Que ese préstamo de valores cumplir ciertos requisitos, no implica una generación y no causa el impuesto. Fíjense qué tema. ¿Cuál fue el beneficio económico de tener yo esas acciones y pagar por ese acto jurídico que no me generó un beneficio económico inmediato? Pues simplemente tener el control accionario y evitar que los accionistas, que ahora son minoritarios, ejerzan el control de la asamblea. Eso es un beneficio corporativo, no es un beneficio económico. Bueno, aún en ese caso la autoridad podría decir, no, yo creo que lo que debiste haber hecho es, como no hay beneficio económico, es vender las acciones. Y me grabas en consecuencia, oye, espérate, es que ni él quería vender, ni yo quería comprar. Durante el tiempo en el cual se iba a llevar a cabo la asamblea, yo quería tener más del 51% o a lo mejor el derecho de las mayorías. ¿Esto qué quiere decir? O además por temas regulatorios puede ser el otro caso, que por efectos de temas de competencia económica u otros temas regulatorios, tenga yo que realizar algunas decisiones o movimientos corporativos que no tengan un efecto económico propiamente palpable. Y esto no quiere decir que esos actos carezcan de razón de negocios. Yo con esto terminaría. Muchas gracias, Arturo. ¿Algún otros panelistas quiere su sola voz? Me imaginaba que le habían hecho el pase a gol al doctor Tron. Oye, estoy estrenando doctorado, no es todos los días. Dele vuelo. Amigo que me parece muy serio, tuve la oportunidad del año pasado de concluir un trabajo de investigación, coordinarlo, donde comparamos 42 países las reglas antiabuso. La Unión Europea, la Comisión Fiscal, nos dio una opinión para ese trabajo y se publicó el año pasado y se presentó en un congreso en Corea. Lo que está proponiendo México no se parece a ninguno de los 42, y créanme que los leí todos. Un ejemplo por nada más de un país cuyo sistema jurídico es muy similar al nuestro, que es el francés, del cual se inspira mucho en nuestro derecho. Si a mí en Francia, en un procedimiento, me dicen aquí hay un tema de no validez del acto, fraude a la ley, yo levanto la mano como contribuyente y tengo derecho a que se forme un panel ad hoc, integrado por un académico experto, por un experto en contabilidad, y un juez mercantil, no fiscal, que van a valorar la validez económica y de negocios de ese acto jurídico y cuya opinión es inapelable para la autoridad y la tiene que aceptar. Si resulta mal para el particular, tendrá a los tribunales. Pero el punto es, hay todo un procedimiento. ¿Aquí qué procedimiento hay? Que el señor que lleva, o la señora que lleva la auditoría no le guste y nos lo dice en el acta parcial. Tan, tan. Ese es todo el procedimiento de valoración de cualquier operación compleja. No puede ser. Y yo tengo un ejemplo diferente del de Arturo, menos académico, pero muy práctico, y que además va en contra de este principio de la razón de negocios. Resulta que yo tengo que ir a Cuernavaca. Decido que tengo que ir a Cuernavaca. Tengo dos vías. Tengo una que mide 60 kilómetros, limpia, iluminada, segura, sin baches, sin topes, sin semáforos, no suelen cruzarse ni niños ni perros, pero cuesta. Tengo que pagar la cuota. Hay otra que es 20% más larga, son 72 kilómetros, 12 más que la otra. Llena de baches, de agujeros, de topes, de niños, de puestos de fritangas, de... El momento no se mantiene, asalta en Cava 318 metros, o 316 si es fin de semana, etc. Pero a mí no me da la gana pagar la cuota y me voy por aquella. Bajo esta regla, me dirá la autoridad, yo no veo tu beneficio, te habrás ido por aquella, pero me pagas la cuota de la autopista. Como si te hubieras ido por ahí. Cuando estamos perdiendo de vista el propósito de esta regla, la pregunta es, ¿a qué fuiste, Cuernavaca? ¿Cuál era el propósito de negocios? ¿La razón que motivó todo esto? El camino es lo de menos. Y aquí estamos sancionando de una manera absoluta. Yo, a partir de este trabajo y varias conferencias, perdón, en muchos lugares del mundo, y le he dicho, yo sigo esperando que exista un país donde hay una regla que diga que estoy obligado a usar el camino más caro fiscalmente. Creo que ya la encontré. Ya la encontré. Si esto se aprueba, va a ser México el primero a partir del 2020. Perdón, un tema en el que yo he sido muy insistente también es que no podemos sacar de contexto las reglas antiabuso del sistema tributario en general. Entonces, ¿qué se hace? Se da un comparativo y nos dicen, bueno, es que reglas antiabuso de este tipo la tiene en Reino Unido, la tiene Estados Unidos, y nos dan un listado de países. Ojo, me parece muy preocupante generar una regla que le da mucha flexibilidad al fisco y, por otro lado, genera una realidad sumamente estricta para el contribuyente. Creo que eso es lo que se está generando. Y nuevamente, esto es mala noticia para el fisco, esto es mala noticia para las autoridades fiscales. Todos los estudios más recientes de economía y de análisis de políticas públicas nuevamente te dicen, si las personas tenemos la percepción de que nos tratan con injusticia, va a ser más caro para el Estado recaudar impuestos. Es profundamente injusto que puedan llegar a recaracterizarte una operación por ser flexibles cuando estamos discutiendo todos los requisitos que tiene que tener un comprobante fiscal o si te pueden bajar de un padrón para emitirlos o no. Entonces, sí tenemos que ser bien claros que estas reglas antiabuso no podemos nada más compararlas con lo que hay en el resto del mundo. Ese comparativo salimos reprobados. Pero si ese comparativo además lo metemos en un contexto, es aún más grave. Un punto adicional bien importante que ya mencionaba Manuel. Si tú das flexibilidad a las autoridades fiscales, te tienes que asegurar que quien revise la operación sea sumamente calificado. Y desgraciadamente, lo que hemos visto es que eso no necesariamente es cierto en nuestro país. Entonces, si va a haber una regla antiabuso, ¿qué vamos a hacer para compensar las carencias técnicas que desgraciadamente sí observamos al día de hoy en las autoridades fiscales? Gracias, Salil. Nora. Digo, y el último comentario porque parece que no hubo suficientes críticas. Hay un tema que anticipaba Arturo que a mí me preocupa mucho y es que esta norma, a diferencia de quizá otras que de pronto están segregadas, da la posibilidad de declarar la inexistencia de actos. Y eso, cuando uno lo hila con todas las penalidades que tiene la realización de actos simulados, como por ejemplo el tema de defraudación fiscal equiparada, delincuencia organizada o seguridad, atentado contra la seguridad, sí merece mucho la pena observarlo. Porque esta norma está yendo, en mi opinión, más allá de las tradicionales de recaracterización o de razón de negocios. En este caso, aunque reconociéramos estos conceptos anglosajones como propios, la naturaleza no es la de desconocer la operación. Y como aquí estamos poniendo ejemplos de más sofisticados a menos sofisticados, voy a poner el menos sofisticado. Imagínense que estamos viendo allá al fondo del salón un caballo con un traje de cebra. Caballo con traje de cebra. La autoridad lo está viendo y entonces dice eso no es una cebra. Claramente estoy viendo que es un caballo. Lo que debería de hacer esta norma de recaracterización es quitarle la piel de cebra y darle el tratamiento de caballo. Eso es lo que hace una norma de recaracterización, déjenme decir, mundana. Pero esta lo que va a decir es y además no hay caballo. No, no, no. El caballo sí está. Ahí está. Lo estoy viendo. No será una cebra. Yo le puse un traje de cebra. Tú dices que no. Esto es especialmente grave, insisto. Porque si eso es así, imagínense ustedes Ustedes que tengan un oficio del SAT a partir de que se vaya a aprobar la reforma en diputados del tema de la simulación. Que tengan un oficio del SAT que les diga en su oficio de observaciones no hay caballo. Y yo creo que tú simulaste esta transacción. Es inexistente. ¿Qué tanto miedo les va a dar a ustedes? Yo creo que mucho. A mí me daría muchísimo. En ese momento, lo que tú estás pensando es ¿a dónde voy a pagar y cuánto debo? Porque, francamente, yo no quisiera defenderme con una presunción. Claramente, este no es el proceso penal. Pero ya hay un acto de autoridad que me está diciendo que hizo una razón, que hizo una operación que no existe. Y para cerrar con lo que decían a Lili y Manuel, con no forzosamente un comité que esté capacitado para hacer este tipo de pronunciamientos. Entonces, la verdad es que sí es una norma que a todos nos debería de preocupar. No que digamos que no pase, porque me parece que ya estamos en un momento donde pase lo que pase, va a pasar. Pero creo que sí podemos ahora, nuevamente el llamado al Senado, creo que, y a diputados, por supuesto, creo que sí se puede meterle todavía a algunos candados importantes para que no deje este nivel de inseguridad. Muchas gracias. Pues, digamos, a manera de conclusión, bueno, yo también quisiera apuntar que aparte esta atribución se viene a sumar a otras tantas que ya conocemos en la legislación, que a lo mejor amerita una podada a tantas atribuciones, o por lo menos un encauzamiento, porque tenemos un 177 en la Ley del Impuesto a la Renta que ya tiene como consecuencia la simulación, un 69B en el Código que puede provocar la inexistencia. Está pendiente de ratificación en esta casa el instrumento multilateral que ya contiene cláusulas que permiten que la autoridad pueda revisar el motivo principal de una operación y que se puedan limitar los beneficios. Y a esto se viene a agregar el quinto A que puede tener los dos efectos, considerar una simulación o una inexistencia y privar de efectos a estas operaciones. Entonces, creo que son ya muchas atribuciones, algunas con las mismas consecuencias, con un catálogo amplio y a lo mejor no muy claro, pues, en relación con las atribuciones que pueda tener la autoridad fiscal. Y creo que cerraría yo diciendo que al final de cuentas un poco lo que decía Manuel es principio, digo, lo han dicho los jueces desde mucho tiempo y creo que de las que más se citan es la referencia a una sentencia norteamericana en 1935, o sea, no tiene poquito tiempo, del juez Lernham cuando decía que no es ni siquiera un deber patriótico a arreglar los negocios de uno de la manera que más favorezcan al fisco. Entonces, aquí pues creo que hay que respetar o partir en estas instancias de reconocer el derecho a la economía de opción, reconocer que los contribuyentes pueden arreglar sus negocios de la manera que mejor les convenga siempre y cuando no sea ilícito y creo que se puede acotar mucho a como lo precisaba Arturo, siempre y cuando no sean actos simulados o específicamente cometidos en fraude a la ley. Y cerrando este tema pasaríamos al último que tenemos. Doctor Tron, si quisiera hablarnos de la responsabilidad solidaria. Suena muy lindo eso del doctor Tron, la verdad. Pues aquí llegamos a un tema por si no le habíamos generado suficiente inquietud a las empresas de este país, vamos a darle una patada a los dueños de las empresas. Porque hay una propuesta en relación con la responsabilidad solidaria, si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Las empresas, las sociedades mercantiles, las entidades de comercio tienen personalidad jurídica y patrimonio propios y la idea es esa precisamente. Creamos una persona por una ficción legal, la votamos de personalidad y así el Patito S.A., Puerto Liverpool, SEM, son dueñas de su patrimonio, actúan con eso, tienen un capital que tienen que exhibir, que es la garantía de los terceros que contratan con ellas. Y yo siempre decía, el dueño de CEMEX, ya se murió el ingeniero Zambrano, pero bueno, antes me dice, no podía poner en su testamento las revolvedoras porque esas son propiedad, parte del patrimonio de una empresa. Él será dueño, en todo caso, de las acciones de la empresa holding o controladora. son personas distintas. En casos graves, en casos excepcionales alrededor del mundo, se puede levantar esa separación, esa barrera entre quién es el que está haciendo el negocio, es el accionista o es la empresa y por lo tanto, quién es responsable de lo que se hizo. Se requiere, por regla general, que haya o abuso de derecho, o sea, que haya verdaderamente un ilícito, un fraude a la ley y por lo pronto no tenemos en ningún lado hoy una regla específica para eso. ¿Cómo está hoy, por favor, el Código Fiscal de la Federación? Hoy tenemos responsabilidad, nos dice el Código Fiscal Solidaria, para liquidadores y síndicos por contribuciones que debieron pagarse durante la gestión en la que ellos estuvieron a cargo de la empresa, si no se presentan los avisos y los informes que requiere el Código. Es decir, si eres omiso, si la escondes, si la estás escamoteando, te hago responsable de lo que pasó en ese periodo en el que estuviste a cargo. Los directores, gerentes o administradores únicos, por aquellas contribuciones que la empresa no alcance a pagar si no está inscrita en el RFC, cambió de domicilio una vez que le empezaron una auditoría y no avisó. No lleva contabilidad, la oculta o la destruye o desocupa su domicilio sin avisar. Es decir, otra vez, si nos escondemos o huimos, dice, ahí hay una actitud de dolo, te hago responsable por esas. E incluso, la siguiente, por favor, los accionistas no nada más pierden su participación del capital, sino que les exijo la deuda de la empresa cuando incurren estos supuestos. No está inscrita, es decir, hay un principio de ilicitud y al igual en la siguiente, los asociantes respecto del tema del A&P cuando los bienes no alcanza. ¿Cuál es la reforma propuesta? La reforma propuesta es que siempre todas estas personas sean responsables solidarios, aunque se porten bien, aunque no haya ilicitud, aunque no se esté violando nada. El mejor argumento que nos pudieron dar en alguna reunión que estuvimos presentes el doctor Revilla y la doctora Lil Álvarez, la gente del SAT donde viene la propuesta decía, es que si no, no podemos cobrar algunos créditos. ¿De factureros? De factureros. Como si los accionistas de las empresas factureras no fueran cuatro personas a las que les dieron, hay un debate si son entre cinco y diez mil pesos para participar como si fueran accionistas y evidentemente ahí no está el patrimonio que le han escamoteado al fisco. Entonces, la reforma es lo que está proponiendo, la siguiente, por favor, es que en todos estos casos puedo hacer responsables solidarios desde los accionistas a los demás. Yo quiero saber si estamos pensando en que este país requiere inversión, qué inversionista va a venir, qué fondo de inversión, qué pasa a decir. Oye, y por cierto, si mañana resulta que el señor que está revisando a la empresa de la que eres accionista no le gusta lo que hiciste y determina que no hay motivo de negocio, te la recaracteriza, pagas tú en qué país se ha visto. Es que eso se hace en otros países. Entonces, me di a una tarea y aquí vamos a ir más o menos rápido, nada más. Les voy a dejar la información. ¿Qué pasa en el Reino Unido? En el Reino Unido nos dicen sin duda hay responsabilidad pero en principio son separadas y solamente puedo quitarlo cuando hay un encubrimiento cuando en realidad estoy usando a la empresa para aparentar algo que no es y hay un principio de evasión. Si sucede eso, un acorte en un procedimiento seguido con todas las formalidades puede determinar que la responsabilidad del accionista es junto a la empresa y quita lo que se llama el velo corporativo. En Francia también se necesita que haya un delito derivado de un acto ilícito del administrador del accionista la intención de cometerlos que sea doloso conducta grave etcétera y también un procedimiento seguido en forma de juicio para poderla levantar. En Alemania es lo mismo en Italia es lo mismo en España es lo mismo son procedimientos excepcionales donde hay oportunidad de defensa aquí lo que pretende la reforma es que por regla general se acabó la distinción parece verdaderamente inaceptable. Muchas gracias muy puntual Manuel cometeré yo también ahorita voy perdón bueno más bien mejor adelante Nora digo más claro de lo que dijo Manuel imposible quizá con ánimo insisto constructivo pareciera que la preocupación del SAT como siempre son las empresas factureras que como bien dice Manuel son las últimas a los que van a encontrar porque los socios o accionistas cuando los encuentran va a ser una ama de casa o alguien al que le pagaron pero pensemos que si haya lo que también es una realidad es que efectivamente de los asuntos que pierde el SAT eventualmente recupera poco porque efectivamente una vez que se determina el crédito fiscal y esto si hay que insisto queremos ser propositivos podría haber ciertos socios accionistas o administradores que hagan maniobras para que entre que determinan el crédito fiscal y en cinco años que se pierda cuando vaya el SAT a cobrar ya no haya nada entonces si en realidad quisiéramos poner una medida que fuera efectiva para el SAT pero que no fuera un quitar todo para que todo el mundo pague tendremos que ver por ejemplo si en los casos en que hubo actuaciones de los socios accionistas administradores deliberadas para minimizar el patrimonio de la empresa una vez notificado el crédito fiscal etcétera y que se cobre el mismo ya no hay bienes bueno hiciste algo indebido que merece la pena que pudieran llegar a ti lo que quiero decir es buscar cómo podemos atacar la preocupación del SAT que podría ser genuina pero no haciendo un déjenme le doy dilita todo y ahora sí que todos paguemos eso es inaceptable déjame en complemento lo que dices la herramienta ya está los actos en fraude de acreedores están regulados con la responsabilidad que implica y la responsabilidad personal lo que sucede y hay que decirlo con todas sus letras es que la autoridad fiscal ha sido omisa no ha ejercido las facultades que pudiene para perseguir a este grupo de factureros no ha intentado las avenidas la última vez que pregunté hablaba yo con el administrador especial del área jurídica penal del SAT cuántas denuncias penales había por simulación cero no se hace no se usa alguien me decía un día que en este país hay una ley que es la única que invariablemente si se cumple en un país donde el Estado de Derecho no es muy bueno dice cuál es la ley del menor esfuerzo tú puedes apostar a que siempre van a buscar cómo trabajar menos y quitarse el problema en lugar de hacer el esfuerzo no, nada más iba a decir que hay otra ley que mencionó la senadora Minerva ahora con las retenciones altas que es la ley del Ocaido-Ocaido como nunca te lo van a devolver pues también yo nada más quería apuntar dos cosas yo creo que aquí se está desconociendo un principio fundamental en esencia en el caso de inversión por algo la propia ley distingue entre sociedades de personas y sociedades de capitales imagínense ustedes que tienen un colega que tiene una constructora tienen ustedes dinero en el banco y le dice concretamente su amigo oye pon ese capital de riesgo y en lugar de que el banco te dé el 6% anual ponlo en esta constructora y yo te garantizo una tasa de retorno de X porcentaje y yo sé que ese capital de riesgo puedo perderlo por eso es una sociedad de capitales por eso existe la responsabilidad limitada en temas como la sociedad anónima o la propia SDRL resulta que incluso por un acto de terceros el negocio va pésimo no hay ingresos se está perdiendo todo y el acreedor que nos dio un financiamiento ante la imposibilidad de cobrar decide remitir la deuda ¿qué quiere decir? la condona como es un acto unilateral resulta que eso por parte de criterio de sala de la Suprema Corte de Justicia constituye un ingreso acumulable entonces va a llegar el fiscal y le va a decir oye pues ya no solamente te fue mal sino que además te remitieron la deuda eso fue un ingreso acumulable hay que pagar el 30% y el accionista responsable solidario aquel que trató de hacer algo con su dinero sin ser el administrador sin realizar ningún acto de carácter ilegítimo simplemente porque el negocio perdió en este ejemplo tendría que ser responsable solidario en la participación accionaria que tenga el capital social de esa empresa respecto a ese crédito fiscal pienso es a qué absurdo llegamos y otro tema que yo preguntaría cuando dicen es que el fisco no ha cobrado perdón pero el fisco como cualquier acreedor tiene las mismas acciones desde el punto de vista civil que tiene cualquier acreedor tiene acción oblicua tiene acción de fraude a acreedores tiene incluso en el caso de que la empresa se vaya a quiebra la posibilidad de atacarlo a través de lo que se le llama la presunción musiana si una empresa saca los activos con la finalidad de que en el procedimiento de quiebra cuando se vaya a pagar con moneda de quiebra no hay activos suficientes el fisco como cualquier acreedor tiene derecho a decir esa transmisión de activos o esa salida de activos fue ilegítima y tengo acción para como cualquier otro acreedor como cualquiera de los que estamos aquí a pie y que podemos ser acreedor de esa empresa tener las mismas acciones legales para cobrar entonces esa perspectiva para mí el quitar salvo en aquellos casos como dice Manuel donde se pudiera justificar quitar el velo corporativo por actividades digamos ilegítimas que pudieran hacer los administradores etcétera me parece un desatino que en todos los casos se traspole la responsabilidad solidaria concretamente a los socios o accionistas y creo que hay un tema muy grave que tenemos que tener en mente las personas tienen opciones y la opción no solamente es en México entonces si generamos empresas mexicanas que tienen características distintas empresas en todo el mundo donde si se busca que se arriesgue el capital y que haya emprendedurismo lo que va a pasar y yo se los digo porque ya me lo están preguntando es que empresas podemos sacar de México mientras no hay un establecimiento permanente si yo puedo sacar una empresa y mejor invertir en Estados Unidos que dicho sea de paso tiene una tasa del 21% y donde si se respeta la separación del capital de riesgo la gente se va a mover tenemos una economía que se está deteniendo con todo y que la economía americana va bien es muy probable que las personas empiecen a buscar alternativas tenemos que tener en mente que los contribuyentes buscan alternativas me estaba acordando que este libro que tanto éxito tuvo el de Sapiens de Harari dice que uno de los mayores inventos o ficciones de la humanidad fue la creación de las personas morales y de estos patrimonios separados este libro que ha generado tanto revuelo a nivel internacional menciona justo la creación del patrimonio separado y de la idea como dice Manuel que el señor que es dueño de las acciones no puede disponer libremente de los activos de la empresa eso es lo que queremos destruir en México sin ninguna justificación esta parte a mí sí me parece gravísima y terminar nuevamente a los factureros no les pasa nada ahora si lo que quieren es que cada vez que haya un caso firme con sentencia con resolución inamovible de que es una empresa dedicada a las facturas falsas que hay responsabilidad solidaria pues que la pongan en la lista cuando no esté escrita o no pase eso o haya sido de manera definitiva bajo el 60 eso lo podríamos platicar pero por qué otra vez entiendo que hay entre 10 y 15 mil entre 10 y 15 mil entre 10 y 15 mil EFOS ¿no? ya firmes hay más de un millón de empresas en este país por la conducta de 15 mil vamos a fastidiar a un millón ¿de un millón? vamos a fastidiar a un millón de empresas inscritas por la conducta de 15 mil es representativa siquiera se justifica pensarlo creo que son como 13 millones de personas morales ¿no? ¿tres? ¿no? ¿con uno o qué fue? sí, sí, sí bueno pues digo yo añadiría lo que comentaba Salil en relación de que el argumento podría ser que no se está pudiendo cobrar también habría que ver que digamos como está el entramado normativo la verdad es que tiene un menú muy amplio la autoridad porque puede ir por la persona moral puede ir por el administrador y por cierto dice la ley dice el código el que tenía ese carácter cuando se causó la contribución y el que tenía la obligación de pagarlo estos son en dos momentos ahí ya van tres más en el menú el accionista el adquirente de la negociación de verdad tenemos demostrado un historial que a ninguno de esos cinco se le pudo cobrar como para que entonces nos vayamos sin ningún límite creo que en mucho de lo que señalaba Nora lo que señalaba Manuel creo que ahorita está acotado a conductas claramente dorlosas que se merecen la responsabilidad solidaria si estamos viviendo esa historia pues a lo mejor amerita a esos cuatro supuestos que establecen las fracciones 3 y 10 del 26 agregarle otras tantas efectivamente un nefo condenado un nefo ya juzgado en fin podemos ampliarlo y ampliarlo tanto como lo justifique pues la realidad pero bueno creo que ahí estaríamos estamos sobre el límite del tiempo pero no sé si quisieran una intervención rápida como para una conclusión ya vimos el panorama en general en estos cuatro temas si quisieran hacer uso de la palabra para alguna conclusión en general sobre qué nos presenta qué nos está pintando decía yo ya vimos cada árbol cómo está el bosque cómo ven la reforma desde el código fiscal si alguien quisiera digo aparte de todo lo que ya estuvimos diciendo pues yo he sido muy insistente y puede ser de formación profesional porque es algo que le he dedicado muchas horas de estudio pero las herramientas están ahí casi todos los países con los que nos estamos comparando Reunido Unido por ejemplo han generado centros de estudios de cumplimientos de normas fiscales y lo hacen todo con herramientas de economía de la conducta y economías de teoría de juegos y en todos esos centros de estudios lo que te dicen es dos cosas bien importantes uno la arquitectura de la decisión que las personas nos movemos mucho según la arquitectura de decisiones que se nos genere por eso les decía tenemos que tener mucho cuidado de no generar arquitecturas que tiendan a la corrupción tenemos que tener mucho cuidado con los incentivos que generamos y el otro tema que está más que estudiado es la percepción de justicia de cualquier sistema pero sobre todo un sistema fiscal si las personas perciben un sistema fiscal como injusto van a hacer todo lo posible para evitarlo y en un país con un estado de derecho débil como el nuestro le cuesta mucho trabajo y mucho dinero hacer que se cumpla con las normas fiscales vía el castigo entonces tenemos que generar y en este sentido yo creo que el discurso como decía Eduardo del presidente cuando era candidato iba en ese sentido y es en el sentido de la tendencia internacional tenemos que generar pagos lo más voluntarios que sea posible tenemos que generar convicción de pago y no puede haber convicción de pago si sentimos que nos tratan con injusticia no puede haber convicción de pago si siento que a mí me tratan igual que un facturero porque si yo llevo 10 años portándome bien y el resultado es que me van a aplicar la misma norma que está dirigida a un facturero ¿cómo creen que me voy a empezar a portar? entonces yo sí quiero en serio ser muy insistente y llamar la atención esto está estudiado está en todo el mundo escrito que tenemos que cambiar y modificar y entender la forma en que nos comportamos los seres humanos para hacer política pública que realmente incida a ver nada también algo perdón Manuel por favor gracias no yo nada más iba a decir esta parte que me parece fundamental esa bandera de vamos a acabar con los factureros se está usando para justificar abusos y atrocidades jurídicas como dice mi compadre hasta entre los peceros hay rutas o sea vamos si seremos asesores fiscales pero no es lo mismo una cosa que la otra y tenemos que entenderlo yo sí me siento y lo hemos platicado que de pronto en alguna reunión y oye ¿y tú qué haces? ah no soy fiscalista ¿cómo? ¿y dónde trabajas? no los conozco sí mira las facturas te cuestan el cuatro por si es una conducta inapropiada las herramientas no hoy ya desde hace mucho están ahí no se está actuando dejemos de lloriquear y querer generalizar para que ahora sí nos puedan pasar por arriba sin nada insisto la relación fisico-contribuyente nunca es fácil se buscó hace mucho tiempo tratar de mejorarla de darle solidez de ver la estamos destrozando literalmente con esta reforma bueno yo nada más creo que algunas de las reformas que se proponen desde mi perspectiva debieran ser ajustables hay algunas la inclusión de la norma general de antiabuso etcétera los esquemas reportables no es que sean contrarios sino es más yo podría decir van acorde con lo que propone la OSD pero sí en los términos domésticos en que se están proponiendo me parece que son soluciones incorrectas hay un tema también que simplemente se los apunto para la mera reflexión cuando se endurecen tanto las instituciones jurídicas para afectar concretamente a los gobernados es evidente que lo único que se genera es mayor corrupción con todos estas situaciones que pues cuando vemos que hay abuso de las autoridades y tenemos las herramientas para defenderlos en un estado de derecho le ofrecemos concretamente a los contribuyentes la salida legal ya sea a través de utilizar la institución como la PRODECON o propiamente a través de los tribunales pero lo que hemos visto cuando se endurecen totalmente estas acciones concretamente de la autoridad es que la solución que algunos contribuyentes toman es una solución práctica y esa solución es corrupción yo verdaderamente pido una reflexión para que este cúmulo tan extenso de facultades que se pretenden dar las autoridades verdaderamente queden restringidas a la finalidad de lo que se pretende con una norma de esta naturaleza y que se dé con ello certeza jurídica al inversionista y la posibilidad de que en el caso en el que el contribuyente no esté de acuerdo tenga derecho a una defensa totalmente justa pues entonces ya solamente nos queda reiterar el agradecimiento a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal al Ilustre Nacional Colegio de Abogados y a la senadora Minerva Hernández y al Senado de la República por su anfitrionía pues para este evento y muchas gracias a todos por su participación desde luego fuerte fuerte el aplauso para nuestro moderador el magistrado Juan Carlos Roa Jacobo y en estos momentos nuestra senadora anfitriona Minerva Hernández Ramos acompañada de la senadora Nadia Navarro harán entrega de sus reconocimientos a todos y cada uno de nuestros ponentes iniciando con la maestra Alil Álvarez De mismo modo damos su reconocimiento a la maestra Nora Morales a el licenciado Manuel Tron al maestro Arturo Pérez Robles y desde luego su entrega al magistrado Juan Carlos Roa Jacob desde luego se realiza la fotografía oficial de esta segunda mesa de nuestro foro acompañados de la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón de este modo señoras y señores damos paso con nuestra tercera y última mesa de este foro titulada Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para esto contaremos con la presencia del maestro juvenal Lobato Díaz quien es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con posgrados en derecho tributario y argumentación jurídica actualmente él es el vicepresidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex a su vez contaremos con la maestra Nadia Ruiz Euler ella es licenciada en derecho con mención honorífica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México actualmente es socia dentro del área de controversia fiscal en Iguay México Finalmente contaremos con la moderación de la doctora Giovanni Ramírez Amayo candidata a doctor por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM posgrado en derecho tributario internacional y europeo por la Universidad de Maastricht Países Bajos Campus Bruselas en Bélgica la Universidad Iberoamericana le otorgó mención honorífica en la maestría en derecho empresarial y fiscal miembro de la Junta Directiva Nacional de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal señoras y señores es momento de dar inicio con nuestra tercera y última mesa de este foro titulada ley del impuesto al valor agregado y ley del impuesto especial sobre producción y servicios tiene el uso de la palabra nuestra moderadora la doctora Giovanni Ramírez Amayo pues que tal aquí estamos ahora para analizar de manera muy breve y menos técnica para hacerla más práctica el rubro de IVA en este paquete de la reforma 2020 me gustaría ceder el uso de la palabra a la maestra Nadia para que empecemos ya con cada uno de los rubros que se tienen contemplados gracias pues buenas tardes a todos muchísimas gracias al senado a la senadora Minera Hernández a la academia mexicana de derecho fiscal al colegio muchísimas gracias por la invitación creo que estos foros son sumamente importantes con la finalidad de poder externar como personas que estamos digamos de lleno en estos temas fiscales las preocupaciones técnicas que tenemos y bueno ahora le toca la parte de la ley del impuesto sobre el agregado y también estaremos tocando temas de la ley del IEPS del impuesto especial sobre producción y servicio y bueno digamos hay varios temitas que estaremos platicando Juvenal y yo y uno de ellos y evidentemente retoma un poco de lo que se comentó en la primera mesa es el de economía digital desde la perspectiva de IVA se empieza o se regula por primera vez este tema no porque antes no estuviera regulado pero si leemos la exposición de motivos el fisco reconoce o el poder ejecutivo reconoce que efectivamente el control administración y fiscalización en términos del impuesto al valor agregado para todos nosotros que somos consumidores finales digamos de estos servicios digitales es complicado ¿qué sucede? que se incorpora un nuevo capítulo dentro de la ley del impuesto al valor agregado en donde se propone regular la prestación de servicios digitales como tal ya lo decíamos hace rato Uber Airbnb Rappi etcétera que digamos dentro del contexto mundial o el contexto económico mundial es lo que se conoce como esta economía colaborativa en donde existe un consumidor final con una necesidad el demandante yo necesito un coche necesito transportarme a mi oficina y existe una plataforma que funciona como en muchos casos como intermediaria y un oferente del servicio en este caso el conductor del coche entonces ¿qué pasa? la plataforma nos pone en contacto y de esa manera se genera el servicio y no es nada más con servicios sino también con bienes e inclusive ya platicábamos o ya lo mencionaba yo someramente uso y goce temporal de viviendas o de espacios ¿qué sucede? que digamos en esta nueva regulación digamos se distinguen dos tipos de IVAs el IVA propio de la plataforma y el IVA por supuesto del conductor al final digamos si leemos la reforma y esta sería una de mis primeras críticas si vamos leyendo el articulado de este nuevo capítulo existe un articulito que si no mal recuerdo es el 18i en donde te dice que si nada lo que está escrito en la reforma aplica es decir para el consumidor final el consumidor final como importador de servicio tiene que ir a enterar el SAT digamos el impuesto al SAT lo cual me parece un poco contraproducente porque ya habíamos dicho que en la exposición de motivos nos estaba diciendo el SAT que es muy complicado llegar al control y administración y la fiscalización de ese impuesto hoy por hoy eso ya está regulado hoy por hoy el que yo consuma algún bien o servicio a través de esas plataformas ya está regulado sobre todo la parte de servicios estamos hablando de importaciones si yo agarro y me encanta el fútbol americano asumiendo esa situación en donde decido bajar alguna aplicación de la NFL eso ya es una importación de servicios por mi parte yo soy consumidora final yo estoy importando y en principio yo debía haber ido al SAT y pagar ese impuesto cosa que no sucede entonces digamos dentro de este contexto existen estas reiteraciones que desde otra vez retomando un poco el comentario de Eduardo Revilla en la primera mesa pues carecen de técnica legislativa al momento de estar proponiendo algo que evidentemente ya estaba regulado en el marco anterior pero para irme digamos a lo genérico estaba yo diciendo que son dos IVAs distintos uno por el tema de la plataforma en donde la plataforma como tal recientes en el extranjero sin establecimiento permanente que es un concepto valga la cotación de renta no es un concepto de IVA en donde se plantea al final del día que estas plataformas van a estar actuando como agentes recaudadores y como agentes retenedores en algunos casos ¿qué sucede? que digamos desde la perspectiva del control o de la mecánica de IVA suena razonable en el sentido de oye pues al final del día hay alguien que se está encargando de enterar ese impuesto digamos al fisco aquí la problemática es creo yo que desde la perspectiva de política tributaria digamos decíamos al principio todo esto se está basando en estándares internacionales y efectivamente la OCD desde el punto de vista de impuestos al consumo es decir IVA en este caso efectivamente refiere o uno de los lineamientos es el llamado principio de destino ¿qué es el principio de destino? oye pues digamos que se cause el IVA que se cobre el IVA en el lugar en donde está el consumidor final en este caso pues todos nosotros ¿no? desde esa perspectiva creo yo que esta reforma es medianamente digamos apegada a los estándares contrario a lo que hemos visto en las otras mesas en donde claramente los estándares internacionales los estiraron a la plena conveniencia pues digamos del del fisco ¿no? sin embargo al final creo que el tema de economía digital y aquí me voy a saltar un poco ¿no? o me voy a ir un poco más al tema internacional no es un tema de impuesto al consumo esa es una parte de la problemática ¿no? la otra problemática y la gran problemática que como se mencionaba hace rato no está resuelta a nivel internacional es un tema de renta es un tema de que las plataformas ¿no? en todo caso desde la perspectiva técnica pues y así lo dice el OCDE no estoy diciendo nada que sea digamos pensamiento propio pero sí te dice que al final del día el tema está en impuesto sobre la renta porque al final del día no se está pagando ese tipo de impuestos en las jurisdicciones y en aquellas jurisdicciones en donde se hace es de motu propio es decir la plataforma en este ánimo del que comentaba Lila hace rato de voluntariamente aportar el gasto público es que se acercan con algunos fiscos para poder pagar digamos el impuesto correspondiente ¿no? Entonces desde mi muy particular punto de vista esta reforma de economía digital si bien ataca cierta problemática ¿no? no ataca el problema completo que eso es algo que ya veíamos desde la reforma fiscal 2014 en donde México se adelanta a los principios 12D México decide implementar Acción BEPS mucho antes de que inclusive a nivel internacional acabaran las negociaciones y bueno creo que al final del día esto es parte de ese resultado ¿no? de no habernos esperado y no haber sido digamos no concatenar todas las ideas habida cuenta que el proyecto Acción BEPS lo que quiere es unificar los distintos sistemas o armonizar más bien los distintos sistemas fiscales a nivel internacional que detonan este efecto negativo ¿no? Pero bueno no sé Juvenal si tú quieras Sí, sí aquí me gustaría un poquito intervenir de manera muy rápida muy breve para enfocar realmente la pregunta de esta participación del maestro Juvenal Lobato ¿qué viene después de lo que acaba de comentar ahorita Nadia? Evidentemente ya sabemos cuál es la propuesta en materia de IVA en esta llamada economía digital pero ¿qué es lo que viene maestro Juvenal? Gracias, gracias Juvenal Bueno, primero complemento un poco el comentario que decía Nadia Bueno, antes que nada sobre todo también gracias a los al Senado de la República a la senadora Minerva Hernández que siempre tiene estas diferencias con nosotros para platicar de estos temas A ver, yo solamente inserir un poco en lo que dice Nadia para tenerlo claro La propuesta en materia y que va también de la mano con esto de qué viene La propuesta fundamentalmente se basa en grabar estos dos IVAs o grabar estas actividades agrupándolos en estos dos grandes rubros Por un lado en este capítulo se establece que son objetos serán objeto del impuesto la prestación de servicios digitales realizados por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país que aquí podríamos agrupar para ponerlo muy gráficamente con lo que ya hoy vivimos todos los días con las descargas de contenidos multimedia si nosotros hablamos por ejemplo de Spotify o hablamos de Netflix este sería ese primer gran grupo de contribuyentes consumidores no la plataforma sino el consumidor es decir el uso que se hace de este servicio de internet para que el consumidor pague el impuesto a valor agregado y que es al que Nadia se refería como esta importación que ese es el argumento que el gobierno señala dice no hay un nuevo impuesto porque esto ya se tenía obligación de pagar lo que estamos haciendo es poniendo las reglas para que esto tenga operatividad y se pague digamos ese es el primer gran grupo y el otro donde viene la parte del IVA que se puede generar por el que usando una plataforma electrónica como un servicio de intermediación tiene la obligación de pagar ese impuesto aquí pensemos en lo que decíamos ya tanto Uber por ejemplo como Airbnb digamos estos dos son los grandes grupos que ya el gobierno mexicano señala o segrega para decir que ahí es donde en principio vamos a ubicar a estas actividades objeto del gravamen en ambos casos lo que se establece es que las plataformas o los servicios de internet que se dan de esta manera serán los retenedores del impuesto aquí nada más hacer una acotación importante esto de alguna manera ya se había dado en México y a veces no se comenta pero me parece que es muy importante con el impuesto por ejemplo al hospedaje en las entidades de la República Mexicana la plataforma no es el sujeto del impuesto sino lo es la persona que está aprovechando ese servicio y por lo tanto para el caso del impuesto al hospedaje que es un tema que me es relativamente cercano lo que hace la plataforma es retener ese impuesto y lo enterar al gobierno de hecho esa fue una primera forma de iniciar con estos gravamenes pero ojo no para la plataforma sino para las personas que están aprovechándolo entonces en estos dos aspectos insisto lo que ha hecho el gobierno es esto ya estaba la obligación de hacerlo entonces simplemente lo que estamos haciendo es formalizándolo la pregunta es si la manera en la que se está formalizando es la adecuada lo siguiente que vendrá sin duda es lo que también ya mencionaba Nadia que es el tema del impuesto sobre la renta de esas plataformas que no tienen el establecimiento permanente en México y que podría configurarse hay un nuevo concepto yo he hablado en algunas charlas de un establecimiento permanente virtual quizá esa podría ser la denominación o la que se pueda pueda surgir lo importante aquí y ya para cerrar esta primera parte en el tema de IVA en este rubro me parece es también las obligaciones que se le imponen a los prestadores de este tipo de servicios digitales sobre todo los de intermediación y desde luego lo que tienen que hacer para cumplir con estos temas de retención y ahí me parece que esta es una de las cosas que este Senado de la República desde luego en un primer momento la Cámara de Diputados tiene que verlo si por alguna razón se incumple con estas obligaciones de inscripción de retención y de entero del impuesto correspondiente la sanción que se le va a imponer a esa plataforma es la desconexión inmediata del servicio de internet lo que se traduce en un tema práctico en que no van a tener acceso no solamente para el servicio de internet perdón para la plataforma sino los usuarios y aquí sí quiero decir que para mí se trata de una sanción excesiva que puede ser incluso inconstitucional no solamente por la proporción en la sanción versus la conducta del incumplimiento de una obligación formal sino también por el hecho de que con esto se estaría privando del acceso a internet no en sí mismo solo la plataforma sino a los propios consumidores por la conducta justamente de esta plataforma entonces yo sí pienso que esta es una de las cosas que tendría que replantearse en la discusión en el Congreso de cuál debe ser la sanción insisto a mí me parece además de excesiva me parece inconstitucional por violar tanto el artículo 22 de la constitución como o que violaría mejor dicho como el artículo creo que es el sexto si no me falla del acceso a internet digo no lo tengo ahorita presente pero al final del día me parece que esto cualquiera de las personas porque insisto la sanción no solamente podría ser por excesiva sino también trascendental ¿por qué? porque no solamente afectaría a la plataforma que no se inscribió o que no recaudó sino afectaría directamente al propio consumidor entonces más allá de este esquema que ya se está que es ese primer paso y hacia donde iremos después que es el impuesto de la renta me parece que esto sí no tendría que ser una cuestión que pudiera pasar no sé si tendría que ser una sanción una multa pero el tema de la desconexión me parece que es muy delicado y máxime digo ahondando máxime que pues parte de las sanciones digamos en términos de la desconexión incluye el no nombrar un representante legal o no tener un domicilio ¿no? o sea que es otra vez desproporcionado respecto de lo que en todo caso se busca y digamos yo como lo leo ¿no? es al final del día pasarle la carga de fiscalización al contribuyente ¿no? y no el SAT asumir digamos las responsabilidades o las facultades o las competencias que tiene que tiene este órgano desconcentrado como órgano fiscalizador ¿no? el SAT el SAT sin duda tiene mucha información tiene muchas herramientas muchísimas herramientas como para poder focalizar y poder armar programas de auditoría muy puntuales y creo y coincido con Juvenal totalmente en el sentido de digamos una medida de esta naturaleza híjole ya son palabras mayores ¿no? en términos de política en términos de percepción como país digamos creo que si es una una medida francamente desproporcionada que reitero no nada más es un tema de no pagar el impuesto o no enterarlo pues sino también de no nombrar un representante legal o bien asentar un domicilio fiscal ¿no? si consideramos como hemos dicho antes ese es un tema no nada más interesante sino bonito porque pone en tela de juicio la creatividad de los mexicanos respecto a todas las inserciones y condiciones en las que está tratando de copiar algo que en el derecho internacional ni siquiera está resuelto realmente está copiando algo que no existe ¿por qué? porque sigue hoy por hoy todavía la problemática o la disyuntiva de países que en derecho comparado en tiendas de Francia versus Estados Unidos tienen un nexo causal distinto están utilizando unos por un lado la visión de la oferta y por otro lado la visión de la demanda tendríamos que ver como dice Juvenal y Nadia el cuestionamiento respecto de quién tendría que estar siendo sujeto a impuesto el intermediario como tal per se porque muchos se defienden diciendo que únicamente lo que hacen es ofrecer publicidad y que su negocio está en publicidad de materia de renta tendremos que analizarlo entonces y para no no quitar tiempo si me gustaría mucho que pudieras comentarnos Juvenal en qué consiste la reforma que se propone en materia de determinación del factor de acreditamiento para efectos de IVA bueno con esta parte de economía digital me parece que se destaca y también se despropositivo en lo que decíamos ahorita de qué se podría mejorar en la discusión de este paquete económico a ver en el tema de la reforma de no objeto este pareciera ser un tema muy abstracto pero puede tener mucha trascendencia en empresas o en sectores empresariales que tengan actividades que como lo dice la propuesta no sean objeto que realicen actividades que no sean objeto del impuesto al valor agregado porque cuando se hace la distinción para determinar un factor de acreditamiento por los gastos que yo realizo por actividades que puedan estar grabadas y las que no se toman en consideración justamente esos elementos es decir cuánto de los gastos que yo realizo son objeto del impuesto y cuántos de los gastos que yo realizo no son objeto del impuesto esto para tratar de ponerlo de manera muy sencilla se traduce cuando hay quizá hay sectores donde solamente los insumos que tienen los gastos que realizan están grabados entonces ahí no hay ningún problema porque todo el IVA se acredita el tema viene cuando hay esa posibilidad de que yo realice gastos grabados y gastos no grabados o no objeto para eso entonces la ley del IVA contempla la determinación de un factor de acreditamiento ese factor de acreditamiento pero ojo solamente se trata de aquellos en los que el contribuyente tiene esa determinación de los gastos lo que propone esta iniciativa es que prácticamente ese factor de acreditamiento se pueda haber disminuido en función a los gastos o a las actividades no objeto del impuesto al valor agregado escuchaba yo a las empresas del sector de autotransport perdón de pasajeros a través de aviones de las empresas de las aerolíneas sobre todo que ellos tienen muchos gastos que no son objeto del impuesto al valor agregado reitero es distinto esta parte es bien importante desde el punto de vista técnico que al no ser objeto su factor de acreditamiento de IVA prácticamente va a disminuir muchísimo ¿qué es lo que automáticamente se va a generar? pues que por supuesto el gobierno reciba una mayor cantidad de IVA y que eventualmente vayan a tener que solicitar en su caso la devolución por la parte de ese factor de acreditamiento que no fue objeto en pocas palabras lo que busca el gobierno con esta propuesta es ampliar esas actividades no objeto y que por lo tanto disminuya el factor de acreditamiento me parece que eso reitero muy delicado ¿por qué? porque debe atenderse a prácticamente todos los sectores de si esto es factible o no es muy claro que si yo solo realizo actividades grabadas voy a acreditar todo el impuesto al valor agregado si no realizo actividades grabadas ese factor es el que me va a permitir saber cuánto tengo que acreditar pero al incluir el otro tema de las actividades no objeto del IVA entonces ese factor automáticamente va a disminuir sustancialmente y no voy a poder acreditar prácticamente todo el impuesto al valor agregado que yo haya generado insisto esta parte es muy técnica pero delicada en cuanto al alcance que puede tener para ciertos factores de hecho platicando un poco ha sido también una discusión en los últimos años o fue al interior del SAT de cómo en su caso tenía que plantearse porque si se podía perjudicar a ciertos sectores entonces en mi opinión tal como está esta sería una de las reformas que para mí no tendrían que pasar que no tendría que modificarse porque la determinación de ese factor es factible siempre y cuando considere las actividades grabadas y no grabadas más no las no objeto que es aquí donde viene esa posibilidad y que genera automáticamente la posibilidad del gobierno de tener una mayor cantidad de ingresos que eventualmente va a tener que devolver pero que y ahorita lo comentaremos con el otro tema de la subcontratación se traducirá en que finalmente los contribuyentes seguiremos financiando al gobierno con la idea o la ilusión a veces de que me vayan a devolver de manera posterior no sé nadie sobre eso si quiere decir algo no digo coincido con ya lo habíamos platicado previamente ya habíamos tenido ahí un debate y llama la atención porque en algún momento derivado de las propias tesis que señala la exposición de motivos el SAT sacó un criterio un criterio normativo en términos como para dejar claro digamos cuál era la visión del SAT ciertamente ese criterio normativo estaba más en línea con lo que se había resuelto en su momento que evidentemente hay un replanteamiento en la postura del SAT y pues bueno hoy por hoy si esto digamos pasa como como probemos que estaría pasando pues coincido contigo el efecto o el impacto más bien económico va a ser va a ser importante y en resumen el tema es que para nosotros o bueno por lo menos para mí es que esta propuesta de no considerar los actos de actividades no objeto en la considerar los perdón en las actividades de la determinación puede generar reitero en ciertos sectores muchos problemas de financiamiento por lo tanto la propuesta insisto aquí sería pues que no si no se toman en cuenta por no ser objeto esa es la razón de ser porque no tienen una incidencia en la actividad del contribuyente entonces no hay una razonabilidad en la medida para poderlo contemplar distinto a cuando tenemos actividades grabadas y no grabadas y si como dice Juvenal Inal ya hay un efecto aquí también que tendrá que ver con la subcontratación laboral hoy por hoy conocemos un artículo 14 en su último párrafo que ve sobre este tópico pero no se habla de una retención vamos a ver Nadia cuál es tu visión respecto de los efectos que tiene esta propuesta en este rubro de la subcontratación sí gracias el tema de la subcontratación estuvo muy de moda en años anteriores 2015-16 fue como un tema evidentemente muy discutido y desde la perspectiva de Hacienda esa era la forma de terminar con el problema de evasión fiscal ya para siempre ¿no? que sucedió que todos los mecanismos o todos digamos el enramado tanto normativo como legal que en ese momento digamos salió a la luz se aprobó y se empezó a implementar por parte del SAT pues digamos se dieron cuenta que efectivamente no estaba tan sencilla la solución ¿no? en términos de digamos el SAT quería poner este aplicativo ¿no? a través del cual pudiera perdón pusiera en contacto perdón al contratista y contratante con la finalidad de poder intercambiar cierta información y de esa manera estar ciertos que ambos cumplían con sus obligaciones fiscales y por supuesto la parte de seguridad social ¿no? ¿qué sucede? que bueno pues en esta reforma en este paquete el ejecutivo reconoce que ese aplicativo y todo lo que previamente se hizo pues tampoco había funcionado o no funcionó como se previó y lo que sucede ahora es que están proponiendo una retención ¿no? en términos de bueno el cálculo retención y entero ante las autoridades fiscales del impuesto a valor agregado con la finalidad de asegurarse que efectivamente pues este impuesto llegue a las arcas nacionales yo creo que digo a reserva del comentario y de Juvenal me parece que dentro de la concepción de política pública o de política tributaria creo que es algo bueno pero por el tema de la retención y bueno en el sentido de que esto debiera en principio y en concepto o en teoría agilizar las devoluciones ¿no? si es que efectivamente hubiese hubiese algo por ahí ¿no? creo que el SAT en este sentido va a tener una responsabilidad digo en toda la reforma pues pero pero en este tema va a tener pues una responsabilidad mayor o un foco mayor porque pues bueno si ya me están reteniendo es porque asumo que efectivamente va a haber un mayor control en términos del entero de ese impuesto agregado y por tanto las devoluciones digamos dentro del ciclo de negocio de cada una de las empresas pues no debiera tampoco ser ya o el tema de subcontratación laboral no debiera ser ya un tema para parar este tipo de procesos ¿no? que bueno pues habrá que ver si efectivamente eso sucede fíjense aquí yo creo que hay dos cosas bien interesantes una que yo no sé si de aprobarse esta reforma va a tener un argumento desde el punto de vista del litigio o no pero que me parece interesante como la como la he escuchado y la han planteado como bien lo decía Nadia la propuesta consiste básicamente en que el IVA que yo pago al contratar un servicio de subcontratación valga la redundancia lo tengo que retener ¿por qué? porque el SAT observó que la empresa de outsourcing déjenme también entrecomillarla y porque utilizo estos términos de la subcontratación o no y del outsourcing se daba cuenta que se lo enteraban y que no lo enteraba obviamente al fisco federal ese era el problema es decir parte de esta cuestión de las empresas incluso factureras en eso hacía o en eso ha observado el gobierno que estaba el problema y pero que si hacía en su caso el que pagaba este IVA pues lo consideraba acreditable y por lo tanto podía eventualmente aprovecharse de él si se acuerdan ustedes incluso sobre esto la más reciente reforma en la parte fiscal fue en 2014 que 2015 si me muero no me falla que estableció que para que yo pudiera acreditar el IVA que pagaba por un servicio de subcontratación tenía que hacer perdón tenía que solicitarle a la empresa de outsourcing todos los documentos que acreditaran que había pagado sus impuestos si no lo hacía así no podía acreditar el IVA que yo le pagaba y no podía deducir las cantidades correspondientes entonces ¿qué se viene con esto? se dieron cuenta que o no funcionó o no terminó de ayudarles y esto también va de la mano con la anterior propuesta del año pasado que se dio sobre retenciones en general de todos los pagos que se recordarán ustedes hubo mucha discusión incluso en este Senado también se organizó un foro y entonces ¿qué dice el gobierno? bueno pues entonces vamos a hacer algo vamos a incorporar la obligación de retención de los llamados contratantes es decir de quienes contratan este servicio de subcontratación reitero disculpen por la redundancia pero para utilizar los términos que maneja la reforma la propuesta de reforma dice vamos a retener todo el impuesto al valor agregado ¿qué vamos a hacer? esta retención se va a evidentemente enterar al fisco federal y entonces vamos a evitar que la empresa de outsourcing se aproveche malamente del IVA que yo le estaría pagando entonces bajo esta idea lo que les decía que a mí me parece una observación bastante interesante es ¿cuántas de las personas van a decir que están en un servicio de outsourcing o de subcontratación? la mayoría dirían yo no estoy en un servicio de esa naturaleza yo lo que estoy haciendo es prestando un servicio que consiste en poner a disposición de las personas que lo requieran personal especializado con estas condiciones del famoso 15A esto insisto me parece que es interesante el planteamiento que hacen pensando que la propuesta se vaya a aprobar ¿por qué? porque entonces va a haber quienes digan oye yo no estoy en un esquema de subcontratación yo estoy en un esquema de una prestación de servicios lisa y llanamente reitero puede parecer muy simple la observación pero me parece que por lo menos se amerita una cierta un cierto análisis para ver si es cierto o no si yo contrato el servicio de limpieza de mi despacho estoy haciendo un servicio de subcontratación o estoy haciendo un servicio o estoy adquiriendo la prestación de un servicio alguien dirá bueno pero al final del día es poner personal a su disposición sí pero me parece que sí tendríamos que decir si estoy en ese supuesto yo diría no tengo que hacer la retención simplemente porque yo no estoy en ese esquema yo lo que hice fue contratar un servicio de limpieza para mi oficina insisto puede parecer muy letrista lo que estoy diciendo pero lo he escuchado en algunos foros me parece interesante también soy consciente de que la idea es que ese tipo de servicios sean los que justamente sean objeto de la retención pero bueno eso lo dejo como un primer punto y el perdón y ahí es interesante como ya se va mezclando todo lo que vimos en las mesas anteriores porque digamos habida cuenta de que lleguemos a un supuesto como el que comentas pues tenemos la norma antiabuso en donde a través de eso te pueden recaracterizar y lo que para ti era una prestación de servicio pues no para la autoridad es una subcontratación laboral por más que se esfuerce el contribuyente en demostrar que no está en 15A de la ley del seguro social o 15A de la ley del trabajo con que la autoridad diga a mí me suena que eso es outsourcing con eso es suficiente y ojo digamos para efectos de la norma general antiabuso la carga de la prueba la tiene el contribuyente entonces la autoridad fácilmente recaracteriza o incluso desconoce digamos la situación o el acto jurídico y de esa manera pues bueno ya con las dos manos en la cintura pues te lo recaracterizaría como subcontratación perdón y el otro punto que quería decir es que ya viendo que esto pudiera resultar procedente para este tipo de casos pues la propuesta en todo caso sería que no no se retenga el total del impuesto a valor agregado algunos sectores empresariales han propuesto que sea una tercera parte o las dos terceras partes para que pueda haber esta cierta flexibilización en cuanto al manejo de que si no puedo yo acreditarlo pues evidentemente voy a tener un problema y por eso decía que lo iba a conectar con el tema de lo no objeto en las evoluciones si ustedes analizan de manera muy detallada muchas de estas reformas e incluso las del año pasado todas prácticamente tienen un denominador común importante que es el contribuyente el que termina financiando ojo no estoy diciendo pagando impuestos es otro tema financiando al gobierno con recursos que eventualmente el gobierno le tendría que devolver ese es un punto bien importante incluso también aquí ¿por qué? porque el hecho de que excede esta retención significaría no estoy hablando de los malos o de los esquemas de outsourcing agresivos ellos evidentemente como lo decían también en la otra mesa tienen sus propios esquemas y me parece que es otra manera de atacarlos aquí el problema es que se puede atacar verdaderos servicios normales de outsourcing o de subcontratación y que se les puede generar un problema de económico es decir ¿por qué? porque no van a poder acreditar justamente ese impuesto bueno perdón lo van a poder acreditar eventualmente pero solamente van a poder obtenerlo a través de la devolución de impuestos entonces la propuesta también aquí me parece un poco para darle viabilidad a este tema es que se contemple que en aquellos casos de contribuyentes cumplidos la devolución del impuesto a valor agregado si no sea automática pero que sea por lo menos con un procedimiento más expedito que permita que puedan recuperar rápidamente esos esquemas insisto aquí estamos hablando de los contribuyentes cumplidos los que están haciendo los que se dedican a esas actividades de manera legal porque si no vamos a tener este problema de flujo también para las empresas entonces yo creo que si esto pasa como parece que será así por lo menos pensar en una retención menor y segundo que vaya aparejado con esquemas de devolución efectivos rápidos y que se premie al contribuyente cumplido si este gobierno pretende hacer una postura de hacer reformas que le ayuden a tener cierto financiamiento que después tendrá que devolver con las devoluciones me parece que lo menos que puede hacer es que estas devoluciones sean relativamente expeditas entonces en este caso la propuesta en particular para mí sería que vaya de la mano con una especie de devolución automática para los contribuyentes que tengan un historial de cumplimiento adecuado retomando un poco el comentario del doctor Manuel Tron que decía si esto sucede y no pasa el paquete como pretende pasar se vuelve guadalupano y hasta doctor creo y esperemos que realmente el senado en este foro considere ese tipo de apreciaciones que tenemos nosotros porque ya se habló antes hace muchos meses respecto del tema de flujo que podría tener una empresa por esta retención pero no solo eso si equiparamos lo que está sucediendo actualmente con la zona fronteriza respecto de los contribuyentes que se adhirieron a ese decreto y que no están teniendo una devolución efectiva creemos entonces que sería exactamente la misma situación o la misma sintonía como demostrar que aunque tengas tú al contribuyente cumplido como demostrarle que tiene el derecho a esa devolución automática es muy bueno y ojalá que lo considere el senado para este efecto y ahora si maestros sería muy bueno platicar esto evidentemente tiene un efecto correlativo en renta entonces digamos no es nada más un tema de la devolución del IVA como tal o del acreditamiento sino también de no digamos llevar a cabo estas retenciones y cumplir digamos con estas nuevas disposiciones evidentemente el castigo también está en renta no te dejo hacer reducible el pago claro Jebs maestros en Jebs ¿qué es lo que propone el paquete? gracias a ver en Jebs bueno es todo un tema me parece que de manera un tanto sutil y sin decir obviamente que se está generando un nuevo impuesto pues va a haber una mayor recaudación de este las dos primeras cuestiones son las relativas al tema del ajuste que se da en las cuotas tanto para bebidas saborizadas como para tabaco evidentemente recuerden ustedes que el Jebs opta por varios mecanismos para establecer el gravamen puede ser un impuesto al valor puede ser una cuota fija para su determinación en el caso de estos dos elementos pues lo que nos dice el paquete es que no se habían actualizado y por lo tanto se hace necesario eso significa por lo tanto una mayor recaudación por lo que hace a esa actualización o ajuste como lo están diciendo me parece que ahí quizá lo único que habría que decir es que pues o por lo menos yo diría es que la forma en la que tendría que actualizarse no es con una determinación en lo inmediato sino que tiene que ser a través de lo que la propia ley de ingresos establece es decir de la suma de la inflación durante el periodo que corresponda que es una fórmula que adoptó la ley de ingresos de la federación hace aproximadamente unos 10 años si memoria no me falla donde lo único que hace cada año el gobierno es establecer ese ajuste es decir que no sea como hoy que nada más dice oye ya lo voy a ajustar porque no lo he ajustado durante muchos años sino que se haga depender ese ajuste de las cuotas a lo que establece la fórmula de la ley de ingresos de la federación eso por un lado y por otro tiene que ver también con algo muy curioso que a veces ya no sabe uno si reír o llorar el tema de las bebidas energizantes se modifica la definición para prácticamente establecer o no establecer mejor dicho ningún límite mínimo de cafeína en el contenido de la bebida energizante y por lo tanto hasta hoy tenemos un límite de por lo menos 20 mililitros por cada 100 entonces la bebida energizante pagará el impuesto siempre y cuando rebase ese límite con la que se propone hoy se desaparece ese límite y por lo tanto de manera automática se amplía la base para poder tener una mayor recaudación por concepto de bebidas saborizadas esto digo por eso decía yo que pues parecería cómico porque dijeron ah pues como le hacemos pues vamos a limitar esa limitante y automáticamente aumentamos la la recaudación yo aquí sí me declaro un experto en cómo se puede determinar ese tema de los de los mililitros de cafeína que contenga la bebida energizante las empresas dedicadas a esto seguramente podrán decir esta bebida se considera energizante a lo mejor con al contrario no con 20 sino con más mililitros y lo que está haciendo el gobierno es bajarlo yo no sé si existe una norma por ahí nutrimental que nos diga en qué grado de contenido de cafeína ya se considera bebida energizante ese me parece que puede ser un riesgo eventualmente de impugnaciones vía ampar pero reitero lo único que hace la reforma es desaparece ese límite y con ello automáticamente todas las bebidas energizantes o las que incluso sin ser calificadas así que tengan 1, 2, 3, 4, 5 todos a partir de 1 mililitro de cafeína pagarán el impuesto correspondiente y bueno finalmente yo diría aquí no es precisamente no viene en la reforma pero me parece importante y sobre todo porque en algunas de las confederaciones que participo lo hemos traído como propuesta es analizar en su momento no sé si se va a decir en este año pueda ser el siguiente el cambio de sistema de la determinación del impuesto en bebidas alcohólicas en bebidas alcohólicas es bien interesante la manera en la que se establece el impuesto porque es un impuesto ad valorem entonces en teoría pagan más impuesto las bebidas alcohólicas que cuestan más que en teoría esas bebidas alcohólicas que cuestan más pues en teoría tienen un producto tienen o generan un daño menor es decir no es lo mismo y aquí podríamos entrar en gustos alguien que toma una etiqueta azul que en teoría pues tiene un valor muy alto y tiene que pagar un impuesto alto a alguien que toma un tonalla déjenme decirlo así de manera muy gráfica que lo paga y paga un impuesto bajo lo que hay y hay un estudio del centro de finanzas públicas de la cabra de diputados que dice ese sistema puede no estar funcionando ¿por qué? porque el hecho de que alguien pague más porque tiene un mayor precio no significa que se va a estar recaudando más porque los deciles que consumen el alcohol que tiene un menor precio aumenta es mayor y como la tasa es pequeña en función del precio entonces esto genera que no se puede estar recaudando lo que se podría recaudar y ojo sobre todo considerando el fin extrafiscal del impuesto que es que no produzca tanto daño a la salud en teoría una bebida de mayor precio pues tiene ese menor impacto en la salud a una bebida que tiene un menor precio y que tiene mayor contenido alcohólico entonces eso me parece que en su momento incluso podría ser digo aquí tampoco es tratar de darle muchas ideas al gobierno que tiene muchas pero sí me parece que podría ser un tema analizar para efectos de no sé si sea en este paquete porque no viene así propuesto pero sí por lo menos en el siguiente año digo Natia no sé sí no digo el único comentario que yo tendría digamos con estas reformas es personalmente me parece una postura o más bien una justificación paternalista para fines tal vez un poco más recaudatorios recordemos que ya en 2014 ya la ley del IEPS ya había sufrido ciertos cambios otra vez con la justificación de desalentar el consumo de ciertos productos cosa que pues tampoco sucedió de esa manera la diabetes no es que haya bajado la obesidad tampoco entonces creo que es una justificación paternalista y aún aunque fuera así creo que en este caso las bebidas que comentabas al final del día creo que desde mi muy personal y particular punto de vista no le corresponde al Estado estar decidiendo si una embarazada se toma una bebida energizante o no eso evidentemente son otras políticas públicas que hay que implementar con la finalidad de poder efectivamente desalentar comportamientos de esa naturaleza que tienen que ver más pues evidentemente con salud con educación más allá de un tema recaudatorio bien y cuál sería su propuesta maestro respecto a IEPS qué deberíamos adicionar a la reforma para que tuviera sentido digo creo que es de las pocas de las pocas áreas en las que podríamos darle sentido a las demás estamos perdidos a ver yo diría dos cosas la primera que ya le acabo de comentar que tiene que ver con el sistema en particular de bebidas alcohólicas se me parece bien interesante de analizar entonces eso sería una la segunda el destino de los recursos eso me parece que ha sido y no fue aquí en un salón hace cinco años creo que tuve la oportunidad de hablar sobre si era constitucional o no que se destinara a lo que se recaudaba en aquel momento por concepto recién se había establecido o se iba a establecer el de las bebidas saborizadas a programas para combatir la obesidad la desnutrición establecer bebederos en escuelas públicas etcétera y debo decirles que en aquel momento creo que era la senadora Marcela Torres la que estaba y yo dije que para mí eso resultaba constitucional ¿por qué? porque lo único que la corte había prohibido era que se destinaran a gastos particulares o específicos es decir que no atendiera a satisfacer una necesidad pública el tema de la recaudación de los impuestos solamente ahí radicaba la prohibición entonces el hecho de que yo destinara los impuestos que se el monto de los impuestos que se recaudaban por este concepto a este tipo de programas para mí es perfectamente constitucional ¿qué sucedió en aquel momento? recuerdo que la senadora me dijo que era aliciao pues podemos hacer algo nosotros en el senado le dije no necesariamente porque no les corresponde el tema presupuestal pero podrían incluir en la ley de ingresos de la federación alguna disposición que obligue a los diputados a que esto lo contemplen en el presupuesto de ingresos y afortunadamente así pasó pero hay una mala noticia a partir de 2014 estableció en el entonces artículo 6to transitorio si memoria no me falla de la ley de ingresos de la federación esta obligación pero cuando llegó a la cámara de diputados pues digamos que no le hicieron caso dijeron a ver eso que haya un destino específico de lo que recaudé por el impuesto a las bebidas saborizadas para este tipo de programas no tengo que hacerlo así lo puedo hacer digamos de manera transversal mientras yo destine recursos al tema de salud pública cumplo con esa finalidad entonces yo creo que una de las cosas más que para el senado sería para la caba de diputados que si se pudiera identificar cuánto es lo que se está recaudando de esos impuestos y que ese monto específicamente se envíe a este tipo de programas a este tipo o a los sectores específicos de salud para que se pueda atender incluso me parece que esto ayudaría a ganar legitimación dentro de lo que hoy los impuestos especiales ya prácticamente no tienen de hecho es muy común que veamos decir pues es que no baja el consumo no baja el que los consumidores fumen por ejemplo entonces me parece que con esto podría darse esta posibilidad yo diría esas dos propuestas y bueno la tercera que también mencioné que tiene que ver con que el ajuste o la actualización se haga conforme a la regla que establece la ley de ingresos de la federación coincido con Juvenal en términos de mi comentario anterior creo que reitero no le corresponde al estado o no de esta manera y pues escuchando a Juvenal lo único que me confirma es que pues otra vez es con fines más recaudatorios más que de política de salud bien y la manera de conclusión maestro Juvenal no sé si quisiera tener alguna intervención muchas gracias Juvenal pues a ver es que ya no sé no han hablado de las empresas factureras o si ya no mejor no vamos a decir nada a ver me parece que debemos ser muy cuidadosos el SAT desde luego tiene herramientas que yo creo que buena parte de todas estas propuestas de las que hemos hablado y que se ha hablado que entiendo en el propio foro es darle estos mayores elementos me parece que eso puede ser correcto pero me parecería mucho mejor que el SAT ejerciera las facultades que hoy mismo tiene yo creo que esa es una parte central una parte fundamental para que se pueda dar la confianza justamente en este tipo de medidas en particular de conclusiones sobre el tema de IVA y de IEPS bueno las de IEPS ya las comenté me parece que en IVA tenemos que ser muy cuidadosos con esta reforma de los no objeto incluso me parece que si se aprueba como está sí creo que podría tener ciertos vicios de constitucionalidad porque insisto son actividades que ni siquiera tienen que ver con el propio contribuyente primero segundo en los esquemas de retención sin duda creo que si ya los va a usar el gobierno para justamente financiarse a costa de los contribuyentes pues bueno que por lo menos los esquemas de devolución sean expeditos eso me parece que sería la siguiente y en temas de economía digital me parece que la conclusión habría dos que hacer uno estar muy pendientes de lo que va a venir con el impuesto sobre la renta porque está vinculado y segundo si ver o verificar que la sanción por el incumplimiento de las obligaciones quizás sobre todo las formales que se le están estableciendo a las plataformas o a quien da los servicios este tipo de servicios que se van a agravar sean fundamentalmente no la desconexión porque insisto no solamente se va a afectar a estas empresas sino se va a afectar a los propios ciudadanos a los propios contribuyentes que lo utilizamos entonces creo que eso además del tema constitucional que también observo si me parece que serían las cosas que se tendrían que rescatar entiendo que la próxima semana hasta donde esté el jueves 17 se aprobará en la Cámara de Diputados será el no sé viernes o el martes siguiente 24 si mal recuerdo porque el Senado solamente tiene 10 días para poder discutir estos temas después más tarde el 30 de octubre si me moría no me falla el Senado tendrá que aprobar toda la miscelánea fiscal y después vendrá desde luego para la Cámara de Diputados el tema presupuestal entonces yo diría que de esa manera y con el afán también de ser propositivo me parece que eso es lo que ayuda también en estos foros no solamente criticar sino ser propositivo en los temas que por lo menos nosotros pensamos que se pueden mejorar muy bien a mí me gustaría hacer un comentario en términos de la reforma en general de todo lo que hemos escuchado hoy yo coincido con Manuel Tron cuando palabras distintas esbozó que Hacienda está aplicando la de Maquiavelo el fin justifica los medios por unos cuantos malportados en vez de ejercer las facultades aprovechar la información que tienen los sistemas del SAT son buenísimos tienen de verdad la capacidad digamos en términos de inteligencia de poder atacar a quienes realmente son delincuentes pero creo que Hacienda o digamos toma la postura un poco más cómoda de pues esto va parejo para todos y a ver quién cae yo también coincido con otros comentarios que se hicieron en la mesa en el sentido de esto no va a acabar con el tema de los factureros ciertamente no va a acabar con los sistemas de outsourcing malos los malos y ciertamente no va a acabar con las planaciones fiscales agresivas en términos de lo que ya vimos a nivel internacional es demasiada información la que está pidiendo el SAT a nivel de todas las reformas que está haciendo tanto en IVA como en IEPS como en renta evidentemente y no va a tener la capacidad también recordemos que está la llamada ley de austeridad en donde los funcionarios que hoy por hoy tienen la capacidad técnica evidentemente ya también están viendo si migran o no migran del gobierno de Hacienda en particular y entonces ¿qué nos va a quedar? pues digamos un grupo de funcionarios públicos que digamos de la perspectiva técnica no tengan las herramientas necesarias para poder por ejemplo analizar un esquema una reducción de capital en donde digamos de acuerdo con el catálogo que estuvimos viendo en la mesa relativa pues digamos sería un esquema reportable todas no estoy diciendo las que realmente se utilizan para generar algún tipo de ilusión o evasión fiscal sino aquellas digamos que haga una empresa en el curso ordinario digamos de su actividad entonces creo que creo que ahora sí digamos Hacienda no midió el impacto en términos de lo que está pidiendo en términos del impacto también a nivel economía que va a tener de implementarse y que ciertamente y pues bueno después de conocer bien las entrañas de Hacienda digamos no van a tener la capacidad de poder procesar toda la información que están solicitando y que va a pasar que vamos a acabar igual que como estamos hoy ¿por qué? porque recordemos que también la reforma de 2014 tuvo digamos la visión de llegarse mucha información México tiene muchos tratados internacionales no se usan los que se usan son muy focalizados son para casos muy particulares pero otra vez la información ahí está los señores de Hacienda tienen que poner digamos de su parte en términos de poder eficientar los procesos de fiscalización y también de capacitar a la gente que hoy por hoy digamos está por allá entonces pues bueno ya haremos un recuento en un año a ver de qué tanto bajó la evasión fiscal o la ilusión fiscal en México fue la misma justificación cuando se implementaron todas las acciones BEPS que ahora sí ya el efecto BEPS se iba a ir de México y pues eso evidentemente no sucedió después de cuatro años cinco años de haber implementado estas reformas perdón que tomen muy rápido nada más dos comentarios uno que sobre lo que decía Nadia ahorita que creo que un colega que hoy creo que no pudo estar con nosotros pero lo invitó Arturo Luis Manuel Pérez de Hacha dice que es el gatopardismo fiscal cambia todo para que no cambie esperemos que no sea así esperemos demos ese beneficio de la duda y lo segundo perdón que ya lo había dejado entrever nada más me parece que si este gobierno está diciendo que todas estas medidas es para acabar con los llamados malos o malosos de la parte fiscal los que abusan debe existir conceptualmente ya dije algunos dos aspectos donde tendría que darse de manera específica el tema de beneficiar el historial de los contribuyentes cumplidos es decir no hay ninguna medida en todo el paquete económico que vaya a favor de los contribuyentes que si cumplen con todas sus obligaciones eso me parece que tendría que ser necesariamente uno de los aspectos insisto para darle congruencia perdón para darle congruencia al discurso del propio gobierno vamos contra los malos todas estas medidas son para eso entonces no perjudiques a los buenos no perjudiques a los que si están cumpliendo me parece que conceptualmente si se tiene en mente esto de que si están las medidas y se van a aprobar pero que se debe también beneficiar a los contribuyentes con un historial de cumplimiento de obligaciones fiscales impecable eso creo que ayudaría e insisto legitimaría incluso también las medidas de este gobierno si no van aparejadas así parece que entonces tanto justos como pecadores estaríamos en el ojo del huracán pues si como bien comentan los maestros las medidas contenidas en el paquete no solamente tienen pobreza técnica como decía Eduardo Revilla sino que además son ineficientes e ineficaces agradecemos mucho con esto terminamos la participación de esta mesa desde luego le brindamos un fuerte fuerte aplauso a todos y cada uno de nuestros ponentes de esta tercera y última mesa quienes en estos momentos recibirán su reconocimiento a manos de nuestra anfitriona la senadora Minerva Hernández Ramos desde luego se hace su entrega de su reconocimiento a la maestra Nadia Ruiz Euler al maestro juvenal Lobato Díaz y desde luego a nuestra moderadora la doctora Yuvani Ramírez Amayo señoras y señores les comentamos que todas y cada una de las presentaciones de este foro las podrán descargar desde el twitter de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal para dar inicio con nuestra sesión de clausura de este importante foro contaremos con la presencia en el presidium de la doctora Yuvani Ramírez Amayo del licenciado Arturo Pueblita y desde luego nuestra anfitriona la senadora Minerva Hernández Ramos ya me lo llevaba porque no sabía que me quedaba pero mira aquí está sí, no, no, no sí, sí sí de este modo señoras y señores tiene el uso de la palabra el licenciado Arturo Pueblita para las conclusiones de nuestro foro muchas gracias muy buenas tardes a todos creo que ha sido una mañana poquito de la mañana y el resto de la tarde bastante productiva el día de hoy creo yo que ha sido completo y absolutamente claro y por eso fue la selección de los ponentes que tuvimos el día de hoy creo que se podrán dar cuenta de la calidad y solvencia técnica de cada uno de ellos y a modo de conclusión les podría decir que la justificación que se viene dando para el establecimiento de este tipo de facultades y de todas las mecánicas que se están proponiendo en las modificaciones de las leyes de impuestos sobre la renta del impuesto sobre el valor agregado y también del código fiscal de la federación la justificación que se viene dando es que se trata de acotarle el paso a los malosos que han generado una afectación a las finanzas públicas nacionales y les voy a decir me comentaba el senador Fossil en la mañana que teníamos que tratar de aclararle a todos aquellos que no son expertos que era lo que estaba pasando y en palabras llanas y sencillas que era lo que estaba sucediendo en el país con este tipo de propuestas les podría decir que si lo que estamos buscando es encontrar a los malosos nos estamos equivocando de camino y por qué nos estamos equivocando de camino ustedes y los que sean de costa lo conocerán muy bien existen diferentes formas para pescar algunas son a través de pescar con un anzuelo otras formas de pescar es llevando a una red y el problema de pescar con redes que en muchas ocasiones quedan atrapadas especies que no son las que se pretenden encontrar y las que tienen que estar en esas redes específicamente eso nos generó litigios internacionales y arbitrajes internacionales con el tema de los delfines que quedaban atorados en las redes atuneras bueno lo que está proponiendo la Secretaría de Hacienda no es pescar con red es pescar con dinamita y eso está prohibido y está prohibido porque eso acaba con los ecosistemas de pasar las propuestas como están eso va a terminar generando una afectación a un ecosistema económico de México y eso lejos de permitir que se recaude más al sentirse atorados al bajar los sellos digitales al estar sujetos a ciertas operaciones a ser analizadas y reclasificadas eso va a generar una merma en la inversión eso va a generar una pérdida de empleos en el país y eso va a generar que haya una menor recaudación y que muchas de las personas que están hoy día en la formalidad tengan que terminar vendiendo quesadillas y realizando actividades y vendiendo elotes y todo eso que no va a terminarle aportando nada al gasto público de la federación ni de los estados ni de los municipios tenemos que ayudarle al presidente de la república a darse cuenta que la forma de ayudarle a México no es teniendo al perro más agresivo del continente como recaudador fiscal lo que necesitamos tener son condiciones de inversión y de crecimiento y estamos yendo en el sentido completa y absolutamente contrario debe ser de interés particular del gobierno federal de los legisladores de todos los partidos políticos que realmente encontremos mecanismos para mejorar y sanear las finanzas públicas estas no son estas son formas para facilitarle a los recaudadores su trabajo pero no es la forma de incrementar la recaudación muchas gracias muchísimas muchísimas gracias licenciado arturo finalmente señoras y señores escuchamos la declaratoria de clausura de este importante foro a cargo de la vice coordinadora económica del grupo parlamentario del partido acción nacional nuestra anfitriona la senadora minerva hernández ramos muchísimas gracias pues yo básicamente quiero dar las gracias por esta extraordinaria mañana rica de conceptos rica de información rica de análisis que coadyuva sin lugar a dudas al trabajo parlamentario hoy estuvimos muy poquitos legisladores pero les garantizo que muchos se interesan y consultan las ligas y yo misma me encargo de compartírselas a los 128 senadores y a los 500 legisladores está siendo transmitido toda la mañana el evento por el canal del congreso y por las redes sociales del propio senado y las de varios legisladores por las tuyas de la academia y también entiendo que por el incam así que hay suficiente información yo creo que ahora lo que viene después de este análisis y de tener esa pues elocuente descripción del contenido del paquete 2020 en cuanto a la miscelánea fiscal pues es quizá que yo se los propongo concretamente a las dos instancias que pudiéramos establecer una mesita de trabajo paralela con los legisladores en un grupo plural porque prácticamente los trabajos de la comisión empiezan ya la próxima semana el 16 nos vamos a instalar en comisión permanente esperando que nos empiecen a llegar los insumos de cámara de diputados y yo creo que vamos a tener un gran trabajo y pues es el interés superior de la república lo que a todos nos motiva y nos mueve así que pues clausuramos este extraordinario trabajo con una gran satisfacción por la participación de todos los aquí presentes y dando las gracias también a todos quienes nos siguieron en las redes y en el canal y aquí afuera en el patio del federalismo que vi algunas fotos que me mostraron que estaba la casa llena también en el patio muchísimas gracias señoras y señores a nombre del senado de la república les deseamos una excelente tarde y que lleguen con bien a sus destinos entonces que me dejan llamar lo platico con mi presidente de la comisión y hacemos algo y ese beneficio de ellos porque lo que tenemos que construir es o sea ya está el análisis que nos queda claro que se puede mejorar y que de plano no debería existir claro dice y debe decir trabajar en eso y preparamos el documento y participamos en cada punto por cada punto de la comisión sí Gracias.